Una cosa antes de empezar el vídeo, melones, si queréis la mejor página para comprar llaves y objetos de Rockerly, AOEA es vuestra página. Además de ser una de las páginas más baratas, con el código DAPEN tendréis un 3% de descuento en todas vuestras compras. Y también podréis vender vuestros objetos a el mejor precio. Tenéis el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, what the fuck is going on? What the fuck? What the fuck? Que cojones? Que cojones? No la has visto No la has visto Loco? Lo grabo, lo grabo, lo grabo Madre mía Loco? 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 Entonces la gente le dijo